Teniendo en cuenta el papel en la promoción de las tareas que demandan del esfuerzo colectivo en sus respectivas circunscripciones y de articular el trabajo de la Asamblea Municipal en la base, fueron constituidos un total de ocho consejos populares en el municipio de Medialuna. Con la presencia de las máximas autoridades gubernamentales, los delegados en sus respectivas demarcaciones eligieron a través del voto ordinario al presidente y vicepresidente de estas estructuras de base. El proceso devino espacio de socialización de las mejores experiencias del grupo de trabajo comunitario y de los delegados de circunscripción con el acompañamiento de las organizaciones de masa. Raúl Fernández Vega, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, explicó que la conformación de los órganos se desarrolla en el marco del proceso de fortalecimiento que tiene entre sus objetivos fortalecer la cohesión entre los delegados y dignificar su labor. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.